¡Los chalames de caballos de Paso! ¡Los chalames de caballos de Paso, Pedro Baco! ¡Bailando a la siluosa marinera! Quiero cantar marinera a ti mujer del Perú Que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia, con chalero y emoción Por eso te has provocado un poquito de esta pasión La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Y tu rabia de belleza, con es que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú Por eso que como orgullo quiero cantar nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra cuando bailes una marinera Tú bailando, pintando colores, rojo y blanco de esta morantera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Nadie como tú